El procedimiento de cobranza coactiva. Soy el doctor Omar Rodolfo Guerrero Sarcos. En esta ocasión abordaremos los principales aspectos de este procedimiento de cobranza coactiva relacionado con la ejecución a fin de poder recuperar las acreencias en materia tributaria. Debemos señalar que la cobranza coactiva de las deudas tributarias es una facultad de la administración tributaria y se ejerce a través del ejecutor coactivo de profesión exclusivamente abogado. El procedimiento de cobranza coactiva se inicia con el ejecutor coactivo notificando al contribuyente al deudor la resolución de ejecución coactiva la cual contiene un mandato de cancelación dentro del plazo de siete días hábiles. Resulta exigible coactivamente la deuda establecida mediante resoluciones de determinación o de multa que no han sido reclamadas o apeladas dentro del plazo o aquella contenida en una orden de pago notificada conforme a ley. La resolución de ejecución coactiva es un documento emitido por la SUNAT mediante el cual requiere al contribuyente el pago de su deuda exigible en un plazo de siete días hábiles. El procedimiento de cobranza coactiva se suspende cuando una ley o norma con rango de ley lo dispone expresamente así como si en un proceso constitucional de amparo se dicta una medida cautelar que ordena la suspensión de la cobranza. El procedimiento de cobranza coactiva concluye si es que se presentó oportunamente reclamación o apelación, si es que la deuda tributaria ha quedado extingida o cuando exista una resolución de aplazamiento o fraccionamiento de esta deuda tributaria. Los embargos son definidos como aquella acción dictada por el ejecutor coactivo mediante el cual se afecta o reserva los bienes o derechos de propiedad del contribuyente a fin de poder asegurar el pago de la deuda generada por este. Dentro de los tipos de embargo podemos mencionar el embargo en forma de intervención en recaudación, el embargo en forma de depósito, el embargo en forma de inscripción y el embargo en forma de retención bancaria. En tal sentido la llamada administración tributaria a efecto de poder iniciar la cobranza coactiva debe notificar debidamente los valores que contengan dicha deuda, los que podrán ser impugnados por el contribuyente. Te invito a participar en nuestras próximas sesiones.